Muy buenas noches, después de un buen receso que tuvimos, entre que vino mucho trabajo y vino la navidad y vino el año nuevo y el pretexto de la pandemia y la cepa del Omicron y todo lo que nos ha acontecido en estos últimos tiempos, habíamos dejado un tiempo de hacer el programa, pero hoy lo reiniciamos y lo reiniciamos abriendo con broche de oro, con dos muy excelentes invitados que tenemos, que les agradezco primero que nada el hecho de que aceptaran venir aquí a platicar al programa, el arquitecto Alfonso Cota Sánchez, que es miembro del IMPLAN, ¿verdad? No, de la Academia Nacional de Arquitectura. Ándale pues, yo soy medio loco para hablar, pero siempre anda la carrera, la gente que me no se sabe que siempre anda la carrera y me pierdo, pero lo importante es el punto que vamos a tratar. Y la regidora, arqueóloga María de los Ángeles Heredia Zavala, panista y es la presidenta de la Comisión de Cultura de los Regidores de Perú. Y esa antropóloga ha trabajado en el INE, en el INE, perdón, de Antropología, y en el ICIC, en la Dirección de Patrimonio Cultural en el Estado. Perfecto. Y es importante porque vamos a hablar, ya habíamos tocado una vez cuando vinieron ellos también y vino también Armando Infante, si mal no recuerdo. Pero ellos estuvieron en otra sesión. Ah, bueno, pero fue cuando tocamos el tema básicamente de los terrenos del ingenio, ¿verdad? José Luis le iba. Ah, estuvo José Luis. Sí, sí, sí. Ok. Y tuvimos un programa al respecto. Y recientemente, quienes hayan leído los diarios o las redes, el periódico, se habrán dado cuenta de que el alcalde Gerardo Vargas tuvo una reunión con... Inplan. Miembros del Inplan, tratando el punto de los terrenos, del polígono, que son 4200 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas son tú? ¿Qué sabes? De del ingenio. Son 23 hectáreas. 23 hectáreas. Ok, yo soy... Ya saben. A mí no me hagan caso, no nos queda. Aquí a los expertos. Tratando de que se van a declarar o a tratar de hacer patrimonio cultural. Pero Alfonso y Marielos son los que saben y es el motivo por el cual los he invitado para informar a la población y pues que nos demos una idea de lo que viene, de lo que ellos han estado trabajando desde muchos años atrás, que inicialmente había sido con resultados fallidos, con resultados que no había mucha respuesta por parte de las autoridades, pero con la buena noticia hasta el momento de que al parecer la suerte nos está cambiando en el municipio y es posible o existe la posibilidad de que tengamos realmente un verdadero cambio en ese aspecto. Alfonso, tú, 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 te doy la palabra, tú empiezas. Sí, yo primero. Marielos primero. Pues sí, me da mucho gusto volver a estar aquí conversando de este tema tan interesante, ¿no? De que es el espacio ícono de los mochi, yo creo. El emblema del ingenio azucarero. Los restos del ingenio azucarero. Y que estamos visualizando que en esta gestión de Gerardo Vargas sí se pueda llegar a un buen proyecto de rescate y de, digamos, de revalorar este espacio emblemático de la ciudad, ¿no? Sí. Yo he visto y he estado platicando con él y le veo mucho entusiasmo, mucho interés en el rescate y sobre todo que su gobierno esté muy vinculado a la cultura, al patrimonio. Y creo que vamos a caminar por ahí y apuesto a que vamos a hacer un buen trabajo en conjunto. Muy bien. En conjunto con el gobierno del Estado, que nos va a facilitar también el camino para hacerlo y, pues, bueno, y con la sociedad civil, ¿no? Como que hemos trabajado desde... Sí, han estado trabajando desde hace mucho tiempo atrás. El gobernador ya está enterado más o menos de este tipo de... Y también ha manifestado... Sí, no, pues, los vamos a... Interés. Ha enterado... Incluido en el gran proyecto del rescate. Y cuál sería, en concreto, el plan que se tiene para llevar a cabo este rescate. Pues, yo creo que nadie mejor que... Que Alfonso. Alfonso, para que nos explique. Alfonso, para que nos explique. Del norte de Sinaloa. Yo he sido funcionario municipal también dos veces como director de planeación urbana. Entonces, me ha permitido... Me ha permitido conocer y saber las rutas. Las rutas para interpretar temas de importancia aquí en el municipio. Pero, en este caso, del predio del Ingenio, trató esa reunión para dar aviso y manifestar el presidente municipal que se iba a comenzar a hacer un plan parcial en el predio de 23 hectáreas. Y que va a tener toda la consideración, es posible, los vestigios históricos de ahí que se encuentran enclavados. Y quiero notar que es muy importante, todavía está la destinería antigua, el edificio de la refinería, la nave de los molinos. Las pipas, ¿no? El tanque de agua, hay dos turbinas gigantescas, hay la caldera número 10, el taller de torno, el taller de insumos y refacciones, el taller de estructuras metálicas y la nave de luz y fuerza. Y un inventario bien cabal, ¿no? Totalmente. O sea, y todo eso sacamos un... hicimos un plano muy interesante y valioso. En la alianza colectiva, nosotros estamos en una asociación que es una alianza colectiva, ACERIA, AOMEAC, 10 organismos y tenemos... Así como alianza tenemos como... ¿qué será? Unos cuatro años. Sin embargo, como ya en otras ocasiones nos hemos comentado, son 10 años de lucha, unas fallidas. Yo creo que los puntos más efectivos fue que llamamos la atención del gobierno del Estado alguna vez y la otra fue que se logró detener el desmantelamiento bárbaro que se estaba haciendo del ingenio. Y hasta ahorita está sin intervención. Entonces, al respecto, terminando la reunión, pues se llevó un acuerdo de que se iba a dar la convocatoria para dar inicio a trabajo de un plan maestro urbano, un plan parcial en los terrenos del ingenio. Entonces, nosotros como una alianza colectiva ya nos hicimos una reunión y comenzamos a trabajar hasta ahorita. Tenemos ya un documento bastante competente, bastante competente que lo van a ver en la secuencia de imágenes. Entonces, van a ver ahí una imagen del polígono aérea, van a ver el polígono con las manchas de uso del suelo, el polígono con las vialidades en propuesta. Y sobre todo, se demarca la situación de que este plan parcial urbano tiene el distintivo de interés público los vestigios que están en el polígono patrimonial. Es el justificante mayor al respecto, para que tenga una congruencia o una aprobación también, porque tiene un proceso, el gobierno del estado pone su ganchito y a ver por qué esto de interés de dominio privado y el gobierno está ejecutando este plan. Pues son los vestigios históricos, no hay vuelta de hoja. Y con esto se catapulta, con inscripción de los vestigios históricos, paso siguiente, es una declaratoria oficial, que por cierto hay una declaratoria de un polígono de 4200 del municipio, ¿no? Que pues, ¿qué podrías, estamos hablando, que es el 20% del total? De todo el predio. De todo el predio polígono histórico. Entonces, pues, no puede pasar desapercibido que tengamos que empujar con todo, con toda la de la ley y con todo el espíritu esta iniciativa. A ver, nomás una pregunta. A ver. Lo que está declarado ahorita como patrimonio son los 4200 metros. Es correcto. Y, o sea que el total son como 10 mil metros. Bueno, son 4 por 5, 20 mil metros. 30 mil metros. Ok, ok, ok. Entonces falta bastante. Falta bastante. ¿Esos 30 mil metros? De suelo. Y no sé qué área de vestigios históricos. La área edificada debe andar cerca de una hectárea. Bueno, en toda esa área histórica, digamos, de vestigios históricos, yo creo que tendríamos que transitar a que a partir de la ley de cultura del Estado de Sinaloa se decrete como patrimonio del Estado. Patrimonio histórico y cultural del Estado. Y con esa anuencia podemos darle el rango de patrimonio histórico nacional. Y a su vez podríamos, o sea, con la gestión que yo tengo como regidora, ese plan en el trabajo de esta gestión, lograr que se declare zona de monumentos históricos. Que eso nos daría mucha certidumbre jurídica para poder llevar a cabo las propuestas que está haciendo la sociedad y que bien tiene en mente el presidente municipal, Gerardo Vargas, ¿no? Ok. Y apoyarlo en ese sentido. Ok. Y el alcalde nos dice que va a haber una consulta ciudadana. Es correcto, ya salió en la prensa. Es de 45 días naturales. Yo creo que iremos como en el día 20 ahorita. ¿Y la consulta ciudadana es sobre los 23 mil metros, sobre los 30 mil metros cuadrados? Es sobre todo el proyecto del plan maestro. Ok. Dar la opinión y dar, no sé, dar indicadores, ¿no?, de lo que la ciudadanía piensa, esa consulta ciudadana. El plan maestro que se está adoptando es el que ustedes propusieron, los del IMPLAN y los grupos colectivos que están... Así es. El IMPLAN va a recoger todas las propuestas. Sí. Nosotros vamos a dar nuestra propuesta que, no sé, dentro de una semana, 10 días, el IMPLAN recoge las propuestas y comienza a configurar lo que sería el plan maestro ya definitivo. Ok. Previas a estas sesiones, también con el Consejo Consultivo, de que existe esto y que existe otro, lo palomeamos, esto así, todo, que todo marche. Económicamente es viable, en cuanto a recursos del municipio. ¿Qué cosa? ¿Esa es el problema? No, que se quedara con... Si eso sería un apoyo de... Si se declara, porque tiene uno que preguntar, por ejemplo, yo como particular, ¿no? Si se declara patrimonio histórico, los propietarios ahorita de los terrenos, ¿en qué papel quedaría o cómo quedaría? Pues sigue siendo propietarios, solo que ya su... adquiere un valor histórico, su territorio, ¿no? Sí. Su propiedad, y eso le da un plus para que, pues, sea revalorado y de alguna manera concidadal en este plan facial y que se pueda facilitar para buscar recursos, ¿no? Ok, ok. Mira. Sí, perdón. En ese sentido de tu pregunta, va hablando, sí, en sistemas de evaluación y qué condiciones de certeza o qué condiciones de conveniencia. Yo he sacado cuentas, por ejemplo, si el valor de suelo es tal cantidad sin que estuvieran. La presencia de los edificios emblemáticos le da un valor agregado aproximadamente del 12% de lo que se pueda valorar un terreno vacío. Sí. Me he puesto a analizar y a investigar, que todo el mundo sabe, esto no es de nada, pues, hay reconversión de uso y aprovechamiento, ¿no? Esto es significativamente muy importante para el sector turístico y cultural, o sea, en derrama de divisas, dinero y intereses de inversionistas, ¿no? Sí. Esto de la evaluación lo quiero señalar porque existe una fórmula para evaluar el patrimonio histórico, casi nunca se hace. Yo casi nunca lo he visto. Tampoco he visto que se evalúen valores intangibles y culturales que son intangibles, pero todo esto entra en juego y todo es un valor agregado que tenemos que tomar conciencia de que existe y es. Entonces, el sitio en sí mismo nunca jamás podrán desaparecer estos emblemáticos porque están en red con el Jardín Botánico, están en red con otros edificios históricos que están alrededor que antes fue de la colonia americana, está en red con la Plaza 27 de Septiembre, está en red con el CIE, el edificio del CIE. Con el museo. Con el museo. Y además, el plan maestro, en sí mismo, urbano, de suelo libre, aunque haya algunas situaciones de unos predios ahí que se han adjudicado a unos acreedores, también van a comprender que sus inversiones van a estar seguras y las propuestas que se haga para sus suelos de inversión van a ser de gran interés y rentables. Ok. Últimamente parece, yo visualizando ya en lo que hemos hecho de los usos del suelo y la vialidad, parece que esto va a ser, va a convertirse como en un centro financiero del norte de Sinaloa, ahí. Pero, ¿cómo es que va a ser muy identificable y famoso, y no nada más a nivel Estado, sino a nivel nacional, posiblemente internacional, por el patrimonio que está ahí? Es el centro magnético, es el núcleo magnético del predio. Sí. No hay lugar a dudas. Y es un valor intangible. Ojalá lo vean aquí, gente que viva en Europa, que viva en Estados Unidos, que viva en Canadá o Australia. Definitivamente, fíjate que hay algo en las imágenes de una sesión que tuvo Paco Casillas, pasaron unas imágenes de unos vestigios históricos muy interesantes. Entonces, me parece que, me interesa, vamos a llamar a nuestros corredores. En serio, soñar no cuesta nada, pero, ojalá. Pero, pero de veras, aparte de que puedan comprar suelo libre y que puedan hacer una torre de 15 pisos con varios usos del suelo, open house, edificios corporativos, comercio en la parte baja, una serie de situaciones de tiendas departamentales, definitivamente es un centro de atracciones que, además, no queremos que sea, que, 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 yo, cuando menos personalmente, que no sea como un Disneylandia, ¿no? Con, con, con edificios temáticos o negocios temáticos de anuncios de, de Burger King y que todas esas cosas, ¿no? De, pero tiene que jugar con el, con, con la estructura, historia y demás. No, pero lo jugamos con, con los lineamientos de Lina, por ejemplo, de Pueblos Mágicos, y se puede. Así es. Y se puede. Está permitido y es deseable y bienvenidas las inversiones. Todo eso corresponderá a un plan de manejo. Es un plan de manejo especial donde está configurado con un polígono de actuación, se llama. Y está arropado por el gobierno del estado, gobierno municipal, los propietarios y la ciudadanía. De hecho, si es un estudio muy, 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 este, te voy a decir, la verdad, un poco complejo, pero nada, nada difícil ni imposible de realizar. De hecho, estamos en eso. Llevamos un 70%, 60%. Sí. De alguna manera, y cuando haya la oportunidad de interés, lo vamos a tener listo para explicarlo. Ok, una pregunta. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene que primero autorizar que sea patrimonio histórico. O sea, ahorita son nada más los 4.300 metros. Tiene que intervenir para que sea patrimonio histórico. ¿Es el primer paso o no? No necesariamente. O sea, si se respeta el patrimonio, o sea, sí, sí, o sea, podríamos transitar a que se declare, pero no necesariamente tiene que ser, podemos caminar a la par, pues. Pero sí respetando lo que dice Poncho, el valor que tiene ese predio, que es lo que le da el valor histórico, que es lo que le, que el valor, que sí tiene, tiene este lugar, pues. O sea, el espíritu del lugar, ese hay que darle valor. Sería la identidad del mochiteco. Yo lo veo como el espacio de identidad. De todo, de todo, de todo el municipio, ¿verdad? Y en el plan maestro, o en lo que ustedes ya tienen, ya tiene vocación todo ese espacio, que es lo que sería, las realidades ya lo tienen contemplado, por supuesto. Ya tenemos una propuesta y creo que andamos muy aceptados, ¿eh? Es más, acabo de estar con Luis Carlos Lara, en Implar, y dije, ya lo tenemos, Luis Carlos. ¿En serio? ¿Tienes alguna otra propuesta? Ninguna. Pues parece que vamos a ser la única y la mejor, le dije yo. Y sí me dijo que sí. La de ustedes va a ser la mejor. Es una síntesis de unas 30 cuartillas en un lenguaje bastante corporativo y profesional. Sí. Entendible para el tema, ¿no? Definitivamente. Abarcando la realidad, los usos del suelo y el polígono. Sí. Y el polígono en unas fases. La fase de su inscripción en el plan parcial. La fase para hacer la declaratoria. Sí. Y la fase del plan de manejo. En ese plan de manejo se abre un abanico para ofrecer el polígono a la inversión. Bajo los rubros sultanos y menganos de cultura, turismo, comercio especializado, X y X y X. Todo bien. Y la realidad sería la... o sea, abrir... bueno, la ley va ya está abierta, ¿no? La... que hubiera realidad en cuanto a la... La guerrero. La guerrero. O la mira con la... Es la guerrero. La guerrero, ¿no? Sí. Esa la estamos contemplando en dos partes. Hay una línea de drenaje que ya está ahí habilitada. La hizo Japama yo creo que en el 2016 o 17. Y tenemos que ir sobre arriba de ella para pues para aprovechar encima poner la vialidad. Parece que está muy adecuado a lo que estamos planteando nosotros, nomás que no hacemos una vialidad con cuatro carriles, un solo cuerpo. Hacemos cuatro cuerpos de la propagación guerrero hasta donde termina el polígono. Y de ahí nos bifurcamos. Nos bifurcamos uno con el sentido de norte a sur y otro que vendría de sur a norte. Y hacemos una pequeña rotonda como un autódromo. Sí. Está muy... Muy interesante. Muy interesante. Ya lo tienen todo eso. Sí. Ok. Y de ahí se desprenden otras vialidades que sí son de dos carriles para poder... Porque en la rotonda, en la rotonda, ahí te distribuyes a unos núcleos de suelos comerciales, un habitacional, los espacios abiertos... Un mercado de artesanía... Sí, especializados, ¿no? Comercios especializados, corporativos, todo. Entonces, se resuelve como una vialidad base. Si alguien quiere comprar, pues no sé, dos hectáreas, pues se va a conectar ahí a una de las vialidades, pero si él necesita otras vialidades internas en su predio, él las tendrá que hacer para su uso y aprovechamiento ya en interés, según su proyecto. Ok. Y calle, o sea, esa sería de sur a norte, norte a sur. ¿De qué viene siendo? ¿De oriente a poniente? No. No, ok. Tenemos dos... Estamos proponiendo dos... Este... ¿Cómo? No es... Son calles, ¿no? Son como unas veredas de emergencia que van directo al polígono patrimonial. Tiene nada más un sendero de un carril y un retorno. Tiene una gran banqueta y una ciclovía. Y tiene un retorno. Es una vialidad controlada para emergencias de protección civil, seguridad pública y servicios de carga y descarta de insumos que vienen hacia el polígono patrimonial o que se va a distribuir en esa parte. No es... Voy en mi carro y voy a entrar. No, porque en el estacionamiento pusimos. Para nada. O sea, no... Esas sendas no van a dar a la vialidad base. Tiene un retorno. Entras y hagas... Pica un gol. Recoges y te vas. O dejas y estás un ratito. Hace como un año me invitaron a entrar al ingenio con uno de los funcionarios, exfuncionarios de ahí. Y hay muchas áreas, también espacios libres amplios, muy amplios. Y yo platicaba con él y lo comento ahorita con ustedes. No sé si en Hermosillo han ido a un parque que se llama La Ruina. No. ¿Nunca han escuchado? La Ruina. Sí, La Ruina. Es un parque que está en el puro donde está en la zona hotelera. Y ese parque pues era una ruina. Eran terrenos baldíos con construcciones tipo las del ingenio, viejas, abandonadas, el ladrillo. Ah, ¿sí? Bueno, ahí hicieron... Está bien, 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 bien fregón. Hicieron, pusieron juegos columpios para niños, arenales. Pusieron un... ¿Food truck se llama? ¿Food truck? Ok, que son muchos puestecitos con comida, con sushis, con tortas, con hot dog. O sea, lo que te puedes imaginar de comida con taquitos y burritos. Y un área de restaurante con música en vivo de rock, va a variar. Por eso me gustó. Y luego tienen una fábrica de cerveza artesanal. Y todo lo hicieron en ruinas, en edificios. Tienen un bodegón así de ladrillo. Que lo utilizan para rentar para bodas. Amplio, pues, y las paredes. ¿Hace cuenta todo lo del ingenio? Sin la cuestión industrial, ¿no? Únicamente las construcciones de ladrillo. Que yo me imagino que eran almacenes aquí en el ingenio. Y se me hace que... Y le dije al funcionario, ¿no? Que, híjole, un empresario con visión puede... Digo, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Claro, claro. Pero... Y que se pueden hacer y obtener un beneficio económico y al mismo tiempo un beneficio para la población, para las familias, para los niños. Yo, cada vez que vamos a Hermosillo, tengo una hija que vive allá. Vamos de visita porque es obligado. Y siempre está lleno. Lleno de gente, lleno de niños. En serio. Lleno de familias. Entonces, digo, son ideas locas, ¿no? Pero creo que hay muchas... Con visión empresarial para mucha gente que... Pues empresarios, básicamente, con recursos. Hay muchas opciones que se pudieran llevar a cabo si todo esto sigue adelante tal como se está contemplando, pues, ¿no? Yo pienso que ustedes tienen el plan y estaría abierto para las diferentes posibilidades que los empresarios quisieran poner. Sí, sí, mira, Paco. De hecho, en los estudios que estamos haciendo sobre el plan de manejo, tenemos un apartado que le llamamos evaluación de los componentes industriales. Y viéndolo así, a grosso modo, sin meterlo mucho, pues, pusimos varios tópicos, ¿no? Es las características, una inspección de campo, los criterios puestos en valor, ¿de qué puede ser? Sí. Y la regeneración, evaluación de regeneración. Cuando menos, eso ya es un indicador muy valioso para el sistema empresarial en un plan de negocio. Pero, como tú dices, hay mucho espacio abierto. De hecho, es un agora que está en toda la zona de chimeneas. Sí. Un espacio abierto que vamos a mandar a hacer unos renders ahí. Y vamos a dar la visual, la imagen objetiva de cómo está funcionando socialmente y comercialmente eso. ¿Cómo podría ser? Sería un exitazo. Y entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Primero, presentar la propuesta que van a presentar. ¿Sí? Paso siguiente. Marielos, adelante. Le vas a decir a los regidores que tenemos que platicar con ellos. Sí, vamos a exponerles el proyecto a todo el grupo de regidores para que apropien el proyecto, que lo conozcan bien y se enamoren de él y nos apoyen para darles seguimiento. Si los de Morena se niegan, tú me avisas para hallar que usarlos allá arriba. Bueno, muy bien. Yo creo que ellos también van a pasar. Tienen que jalar, tienen que jalar, si es por el bien de la ciudad. Entonces, reunirse con los regidores y tratar el punto para que esto siga adelante. Después, pues ya con el presidente en Cabildo, analizarlo y ver las posibilidades de financiamiento y demás. Él ya dirá cómo se hará. Sí. Y pues igual ya entraría los proyectos bien acabados ya con el in-plan y con obras públicas, me imagino, ¿no? Todo eso que lleva ya la normatividad. Pero a la par podemos ir haciendo el expediente para el decreto. Que esté encaminado. Así es. Entonces, concluirlo, porque ya tenemos muchísima información al respecto. Ok. Ok, ok. En etapa de decreto, el plan va a parar al gobierno del Estado, a la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Sí. Entonces, va a caer en sus manos también. De hecho, yo ya platicé con ellos, tuve una junta ahí con el subsecretario, que hará como un mes. Y ahí pusimos de manifiesta unas ponencias de nosotros, unas solicitudes, entre ellas es el tema ingenio. Ya están sobre aviso. Ya están sobre aviso. Y pues mañana va a estar el subsecretario aquí, creo, en la biblioteca Morelos, ahí en un evento que ellos están promocionando. Y esto va a amarrar, tiene que amarrar. ¿En este trienio tiene que ser, no? Sí, por supuesto que sí. Ok. Federación, Estado y Municipio. Perfecto. Caminando juntos para lograrlo. Perfecto. Yo creo que, digo, tiene tantos años esto y esto es un orgullo, digo, que se esté llevando a cabo. Que no dejamos de picar. Sí, 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 mis respetos, porque tienen muchos años y a pesar de reveses y de talacha y de, pues, se han seguido y están empezando realmente a fructificar. Y yo pienso que a lo que nos toca a nosotros la ciudadanía es estar vigilantes. Que ustedes estén informando, ¿verdad? A través de las redes, a través de los medios y a través de aquí también, en los avances. Sí, perdón. Sí, gracias. Le tenemos mucho cariño a ese espacio. Ah, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo les agradezco, ya saben. Pero aparte vamos a seguir pendientes. Y creo que los ciudadanos, pues, es nuestra obligación. O sea, no nada más quejarnos, sino también estar apoyando y estar exigiendo de que las cosas que nos benefician, como colectividad, que finalmente, pues, es un beneficio colectivo. Eso nos... a todos. A todos. A todos. Así es, pues, bien de la ciudad y de los aumenses. Del futuro de nuestra ciudad, del progreso de los niños cuando vayan creciendo. De nuestra herencia. Exactamente. Nuestra raíz es nuestra herencia. Y lo que vamos a dejar a quienes vienen detrás de nosotros. Entonces, creo que sí estamos obligados los ciudadanos también a apoyar, a exigir y a no dejar, no quitar el lado del renglón. Bueno, ¿verdad? Eso es una labor que nos toca a todos, a los organismos empresariales. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de que nos... este espacio contigo de poder manifestar, ¿no? Sí. Y gracias, de verdad. Ah, que siempre abierto. Por abrirnos tu... No, gracias a ustedes, de verdad. Siempre abierto. Gracias. Y mis respetos para... pues, para todos los que han estado en esta... y que han trabajado y que han colaborado. Y quiero, antes de despedirnos, tocar... porque Alfonso, aparte, me pasó digitalmente un libro. ¿Cómo se llama un libro, Alfonso? Se llama La utopía de Albert Kimsey Owen y los colonos. Es el origen de los mochis. Un librazazo. Me lo pasó digital. Lo leí completito en la computadora. Es un tema que eso tenemos que... es de un programa. Y básicamente lo que trata es, con documentos históricos, el hecho de que realmente... y aquí se va a enojar un montón, pero hay que decirlo porque están los documentos históricos, los verdaderos fundadores de la ciudad de los mochis, de la población, fueron los colonos que vinieron con Albert K. Owen. Y hay documentos, mapas, que vienen en el libro, en donde ya sale, desde mil ochocientos... no, ochenta y tantos, el predio de los mochis, con el nombre de los mochis. Antes, seis, siete años antes de que llegara Benjamín Johnson a... Así es. Aquí a la ciudad de los mochis. Entonces, ese libro ya lo tienes... solamente lo tienes digital. Nada más lo tengo digital, este... si sale tu teléfono ahí, pues tú me dices... Lo tenemos, sí. Para, pues, para ver... ¿Quieren información sobre él? Pues adelante, ¿verdad? Sí. Y la otra, si quieren más información sobre el ingenio, pues vamos a poner algo en las redes sociales de Facebook. O tú tienes mi teléfono, si te preguntas, se los das. Yo voy a poner en este programa tu teléfono. Te voy a poner el mío para que veas como soy. Pero a mí todo el mundo lo sabe porque en las recetas van. Pero aparte, el punto no es ese. El punto es que haga un llamado a algún organismo empresarial que haga editar... Porque es un tesoro histórico para la ciudad. Tu libro está... lo repito, lo leí completito. Y está muy bien documentado. Tiene mucha bibliografía. O sea, no son habladas. Está con toda la evidencia de todo lo que argumentas. Con cita bibliográfica de cada cosa. Entonces, es un documento histórico. Es un trabajo de investigación muy bien realizado. Sí, mira, Paco. Yo nunca me había vuelto escritor, mucho menos de historia. Lo hice en un corto tiempo porque, pues, gracias a que estoy desde hace bastante tiempo involucrado en la investigación. Soy un investigador casi de tiempo completo. Soy arquitecto urbanista y ambientalista también. Y, pues, la documentación y el enlace y la configuración no se me complicó. Sí. Y tenía un banco de datos impresionante al respecto. Y dije yo, a ver, vamos a hacer todo esto. Y sobre todo... De animarse a escribir. Sí, me animé a escribir increíblemente. A meterte en la investigación. Totalmente. Porque escribiste a Kudishi, no investigaste. No, y fui auxiliado, la mera verdad, por... Aunque no mucho, pero sí importante de dos historiadores de rango que conozco. Sí. De aquí conozco a uno, el cronista de Ligueres Zaragoza, Carlos Julio Miranda y Pedro Cázares. Ellos dos. Y, pues, estoy todavía en ver quién me apoya para editar. Pues, ese es el motivo, porque a mí de verdad me impactó. Cambió toda mi noción que tenía en cuanto a la fundación de los mochis. La noción, pues, de con la que uno crece, con la que uno le dicen desde niño y... La versión oficial. Exactamente, me la cambió por completo. Y, pues, es un llamado. Si hay algún organismo empresarial de algún tipo, no sé, 200, 300 libros, hacer una edición y sacarlo. Y yo creo que sería para la biblioteca. Comunicarlo a los amigos del exterior. A la biblioteca, a las escuelas, o sea, al museo, lugares en donde puedan ser consultados y puedan ser. Yo creo que sería un beneficio histórico igual para la población el que se llevará a cabo. Sí, mira, Paco, debo también manifestar que este libro fue... Me motivó mucho a la pugna que existía. De verdad, yo siempre había estado... Que sí, a lo mejor fue Johnston, ¿verdad? Leía a Arturo Villaseñor. Sí. Sí, es lo que te ha pasado. Y era muy amigo mío, que en paz descanse a Arturo Villaseñor, ¿no? Entonces, este... Pero es el único que ha puesto ese delito en la llaga, ¿no? Sí. No es así, es así. Y yo amplié... Por cierto, tengo muchas citas de él al respecto. Sí. De sus libros y de otros muchos, muchos libros más. Y es básicamente como remachar el clavo. Yo creo que pusiste el dedote en la llaga. No, y remachar el clavo y... Y sabes qué, pues te lo voy a curar, te lo voy a poner en una venda, pero... La herida... Sí, ¿no? Va a quedar en la sangre. Pero aquí tenemos la gran ventaja de que está con nosotros Marielos, que es la encargada de la Comisión de Cultura. Y es algo que hay que tomar, es un tema que habría que tomar. Bueno, son nuestras raíces, nuestra pertenencia. Claro, claro. Y... Un aporte más. Exactamente. Y son temas, digo... Hay muchas pendientes históricos, pero es un tema que como población nos puede llegar a interesar y es algo que se puede poner sobre el tapete, ¿no? Pero básicamente, pues, la insistencia en que se lograra algún financiamiento para que se editara y saliera, cuando menos para obsequio, para los organismos culturales. Va a llegar, va a llegar, definitivamente. Ojalá te surja un padrino por ahí. Sí, sí, va. ¿Se va a saber? Claro que sí. Si sale, lo invitamos al programa. ¡Ah! ¡Bien! ¡Qué mucho, qué premiazo! Ah, no, mira, y luego vienen insertos en el libro, yo creo que como 10 acuarelas mías. Sí, sí las vi. ¿Sí las vi sobre casas o edificaciones? Sí, porque mira, por ejemplo, una vez le hice una acuarela a Luis Fernando Geis de la casa de su abuelo, me dio una foto. Hizo la de la casa burla, ahí donde vivió Hermosillo, Carlos Hermosillo, ¿cómo? ¿Alfredo? Alfredo Salazar Hermosillo. Una acuarela del ingenio, he hecho como cuatro también, otra de la ruina de la Luisiana. Sí. Una de allá por allá por... ¿Dónde vivía la...? ¿Dónde vivía la...? Hay un colono que se fue para allá a vivir, ¿cómo se llama? Morris se apellida, Morris Free. Ok. Es el abuelo de... De los Free. De los Free. De los Free de aquí. Sí, ok. Y él, por ejemplo, me platicó cómo era, yo fui a hacer un croquis, y me dijo, está cerca del río, la casa era así, y me dijo, hazme la planta, me dice. Y luego me haces una acuarela de cómo era ambientada, y hasta que la dimos y ya le hice la acuarela, y era, pues, en una haciendita, una hacienda cerca del río. Yo tengo un yerno que es Valderrama Geis, entonces, lo traía Lázaro González, todo lo que sale, pues, la acuarela de... ¿El Esteban? No, el Ricardo, el Ricardo, contándole, mira, Ricardo, lo que sale, y lo que deja, de Chale Geis y todo lo que... Ah, es hijo del Ricardo y de la pichita. Sí, exactamente. Entonces, pero está muy interesante, está muy interesante, se remonta uno a toda esa época, y como insisto, cambia el concepto totalmente, cuando menos en mi caso, de lo que tenía yo como noción de la historia local, ¿no? Bueno, Alfonso Marielos, muchas gracias, les agradezco mucho, es un honor de verlas, y es un privilegio el tenerlos para este tipo de noticias, y para este tipo de temas, y para este tipo de cosas que nos hacen ir adelante como comunidad, e insisto a quienes nos vean, que, pues, lo difundamos. Y que tengamos el dedo en el renglón, como dice Alfonso, para el dedo en la llaga, aquí está en el renglón, para no quitar, y que finalmente avancemos como municipio, avancemos como ciudad. Como sociedad. Y se concreta en cosas que hace muchos años se ven como un sueño, y que realmente son viables, con voluntad, y con ganas de hacer las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Gracias a ti. Muy agradecido, de verdad. Muchas gracias, y nos vamos a ver pronto de vuelta por acá, yo mediante. Y muchas gracias a quienes nos han visto, y voy a poner ahorita al final el teléfono de Alfonso, el mío también, por quien quiera recibir por vía digital, por WhatsApp, me lo mandó. Yo por la computadora lo bajé, y lo leí sin ningún problema, muy ameno, muy bien sustentado, y con muchas citas bibliográficas que apoya lo que argumenta. Así que, es un libro de investigación, muy bien, muy bien logrado. Y si también quieren consultar algo sobre el tema ingenio que estuvimos ahorita, también estamos a la orden, ¿eh? Perfectamente. Muy bien, pues nos vemos en ocho días. Ocho días vamos a hablar de la reforma eléctrica, que pinta bastante buena. Va a venir el diputado Iván Ayala, vamos a ver si traemos otro invitado que sea contra, a ver quién se anima, para que, para que hable, Iván pues habla a favor, como buen morenista que es, y alguien... ¿Adolfo Beltrán invita? Bueno, si me pasan el número, estoy encantado. Alguien que sepa bien en el fondo el tema también, ¿verdad? Y que tenga una visión contraria para abrir un buen debate al respecto. Sí, amarrando una base, sí. Bueno, vamos a ver por qué. Pero la semana que antes tenemos este programa. Muchas gracias a todos. Gracias al Robert, gracias al Pacorro, que dijeron otra vez, vamos a empezar. Pero tenemos que hacerlo. Iba en la calle y me gritaban, ¡hey, el programa! No es cierto. Nadie nos pela, pero de todos modos, lo hacemos con mucho cariño. Muchísimas gracias. Gracias, María Luz, gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, muchachos. Gracias. 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 Gracias.